Ahí ve Está ahí nomás el camión Cuidado, mate Está acá, está ahí Se va a dar vuelta, se va a dar vuelta, verá, verá Por bostero te pasa Ya, por boludo ¡Qué bostero el huevón! ¡Eh, Lucas, mira un club! ¡Luca, vamos, fío! Mati, no se muevan de ahí, eh No se muevan de ahí No, no, está ahí Correte, correte ¡Qué animal! ¿Viste lo que es eso, Lucas? Y es el campeón, ¿no? El flujo